Hola, soy Martin Arnold. Toco el clínico de bajo en la Filamónica de la Ciudad de México. En estos tiempos difíciles para todos, en los que hemos tenido que enfrentar muchas pérdidas de distintas clases, como de trabajo, de planes, de oportunidades, hasta de seres queridos. Quizá la música puede brindar un poco de consuelo o traer esperanza. Quiero tocar un obra de Bach originalmente para Chau. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.